pues las malas noticias económicas siguen algunas calificadoras siguen bajando las expectativas para este 2020 además el INEGI, el IMSS el Banco de México y otras instituciones han asegurado pues que el empleo el crecimiento las finanzas públicas no van bien ¿qué es significante? ¿qué estamos? primero hay que dejar claro que hay dos extremos en cuanto a qué heredó el actual gobierno quienes le siguen echando la culpa de todo al sexenio pasado y quienes quieren que nos haga referencia al sexenio pasado que entre unas finanzas muy mal, saqueadas con una gran cantidad de corrupción un Pemex quebrado en donde se duplicó la deuda pero no aumentó la producción y este gobierno heredó una de las economías más conflictivas en la historia del siglo XX si tú quieres pero tenía los instrumentos para salir adelante y en lugar de generar lo que es fundamental para que una economía siga adelante que es la confianza generó desconfianza entonces todo eso que heredó ha aumentado los desequilibrios en algunos aspectos hay que decir que desde el punto de vista financiero a corto plazo el 2019 tuvo equilibrios en la inflación el tipo de cambio pero fue a través de mucho que hablar de una austeridad que al final pues de todas maneras se gastó más de renegociar la deuda y hay que reconocer que las autoridades financieras han hecho bueno su chamba tanto el que se fue como el que está pero ya no es suficiente en el 2018 se logró el déficit para que no nos bajaran la calificación con los gasolinazos en el 2019 tomando fondos déficit y comisos y posponiendo pagos entonces las calificadoras que a ellos lo que les importa que haya flujo para pagar la deuda ven que es difícil sostenerlo con el bajo crecimiento con los compromisos que hay pero ¿por qué es esto? no es por factores externos sino por factores internos por gastos innecesarios como el de los cuarteles como es el del aeropuerto que podía salir gratis y ahorita ya casi todos saben que va a salir más caro la cancelación esta todo es sí el caldo que la salbóndiga por iniciar una ¿cómo se llama? refinería en donde por ejemplo en estos días se están trabajando las refinerías porque no han compuesto las que se han descompuesto a 25% ¿para qué voy a abrir otra otra refinería? si estoy con las que tengo apenas utilizo el 25% de su capacidad entonces se ha creado incertidumbre un día se dice se llama a los inversionistas a que inviertan en el sector petrolero y el otro día se dice que no entonces esto ha hecho que se frene la inversión y aunque aumentó en este año en relación al pasado es el incremento menor que ha tenido en los últimos años porque ha seguido aumentando esta perrita ya aumentó muy poco y tenemos el grave peligro de la inversión financiera las tasas de interés que tenemos en México son de las más altas nada más te voy a poner un ejemplo en Estados Unidos la tasa de referencia del Banco Central de Estados Unidos es 1.50 1.5 en Europa es 0 en Perú es 2.25% en Chile que es la mejor economía es 1.7 en Canadá igual y aquí es 7% es una locura y por eso vienen con un mes que se queden aquí son 7 meses en Estados cuatro meses y medio en Estados Unidos entonces esto está está provocando que mantengamos tipo de cambio con un capital especulativo y no con expectativas positivas que es lo más sólido y lo que necesitamos ¿qué va a pasar con industrias fundamentales? por ejemplo la construcción turismo automóviles y demás que están prácticamente pues en caída sí es importante o sea el factor que determina el crecimiento es la inversión y la inversión ha venido cayendo ¿por qué ha venido cayendo? pues es un efecto causa-consecuencia ¿no? pues cae más porque ¿para qué invierto si no hay actividad económica? y no hay actividad económica no porque el gobierno haya dejado de gastar ese es otro mito se siguió gastando es porque no hay expectativas positivas México debería de crecer al 6% al 5% pero la gente no puede ir a un país en donde está gobernado por ocurrencias en donde hoy dicen una cosa y mañana dicen otra entonces la gente los grandes inversionistas están así los que han venido son los que ya tienen inversión por ejemplo ahorita los que vinieron a invertir en gasolineras ya quieren irse les están haciendo la guerra ya no les están prestando los ductos tienen encima a los inspectores con multas ya Pemex ahora que está muy mal les está dando mejores precios es que con un subsidio esto es medio así es cabroso a los que tienen concesionarias de Pemex que a los que tienen otras concesionarias se han limitado y parado las rondas petroleras eso nos dejaba mucho dinero en todo México no se produce el petróleo que se produce en el Golfo de México por empresas privadas entonces eso es lo que está impidiendo el crecimiento económico el día de ayer hace días en realidad nos enteramos que la Comisión Federal de Electricidad va a retirar las concesiones y va a los privados los echa y se queda con todo el control ¿qué significa eso? lo que significa es que la ineficiencia que tiene la Comisión Federal de Electricidad se ve en riesgo cuando los privados generan energía más barata y el que pierde son los consumidores entonces el señor Barlett le vendió la idea al presidente de que lo que les están los que les están quitando ventas son los particulares había el convenio de que trajeran tanto gasolinas como que hubiera electricidad que generaran los particulares pero ahora ya no les van a prestar los ductos para traer gasolinas ni gas y ya la CFE quiere otra vez volver a ser el único que venda o sea ¿es algo nuevo esto? no es lo que pasó el siglo pasado o sea que quiere regresar este gobierno con esas políticas al PRI del siglo pasado ¿qué significa este regreso? es condenar a los ciudadanos a condiciones peores desgraciadamente sí recordemos cómo estuvo el país con el licenciado Eche y Barría con el licenciado López Portillo que tenían ideas parecidas que multiplicaron las empresas las grandes crisis eso fue y en cualquier país porque si alguien me dice oye lo que se está haciendo aquí es diferente mira cómo está Venezuela de bien mira cómo está este Cuba de bien mira cómo está Nicaragua los países en donde el Estado empieza a controlar pobre todo van para abajo en bienestar social y en el caso de México pues no nos están trayendo novedad vemos que mucho de lo que se está haciendo ya se hizo en los años 70 en los años 80 en México y generó pues un retraso tremendo ¿por qué nadie de los que está en el gabinete en el gobierno quiere decir que eso está mal porque pareciera que todos se voltean para otro lado cuando muchos de ellos fueron incluso preparados en universidades pues privadas en donde esas concepciones son claramente señaladas una cosa es lo que sabemos que es y otra cosa es tener que ser congruente con lo que asesores y el mismo presidente piensa que está bien entonces le tienen miedo al presidente sí muchos le tienen miedo de contradecirlo entonces pues ahí la van llevando hasta ahora ha tenido un freno en las autoridades hacendarias Urzúa era un buen elemento contenedor definitivamente pero por diferencias con él y con otros miembros del gabinete pues renunció que era una seguridad ante todos afortunadamente dejó al subsecretario que también que ahora es secretario y a mi juicio la he hecho bien pero no es suficiente con eso claro a quienes con la autoridad contra que se ha ejercido pues por ejemplo en salud en el mismo en otras dependencias en los estados hay proveedores que no les pagan desde el año pasado y eso es una cadena no te pago porque no me pagan claro y como dicen hazle como quieras no te pago